Antes de comenzar con el video, los invito a www.baltodermo.com donde podrán encontrar noticias gaming, torneos gratis, sorteos, merchandising y mucho más. Ahora sí, disfruten el video. Muy buenas Dermos, episodio 5 de esta grandiosa serie Tomb Raider. No pueden notar, tengo una gorra, que es de un juego. Y el juego, no, no sé cuál es el juego, me van a tener que investigar, me van a tener que ver el video. Le doy una pista, Luke Gaming, mes de diciembre del año pasado. Fíjense cuando subió el video, fíjense diciembre del año pasado, no hay mucho de diciembre, el año pasado. Búsquenlo y averigüen de qué jueces a gorra. Bueno, habíamos terminado, que como siempre, venimos a ver la máquina. La bacha mierda, la radio. Y todo aquí, sigue escalando, a la cima. Esto es una... ¿Una tumba? Sí. Creo que es el cañón, está caliente. Creo que es el cañón. No pinto a esto. Quiera que es el cañón, está caliente. Se ha mojado, se ha mojado la marca. Espero que luego funcione. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Me asusta más esto que la de Space. Ah no, no es una... No es una tumba porque tenía todas las flechas. Bueno, tengo que ir allá. ¿Qué dice? Ubicaciones, bueno, este... Nieve... Esto no es normal. No sería que haya desbloqueado otra rama, digamos, ¿no? Vamos con los restos. Que ahora tengo la metralla. De esto no puedo nada más. Ah, necesito dos piezas de arco para... Uy, ¿de dónde coincido dos piezas de arco? Bueno, vamos a mejorar esto. Aumenta la capacidad de las balas. Vamos. 300, no me enganza. ¿Y de esto puedo algo? Vamos, vamos, vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Ya ni lo leo. Mejoro, simplemente. Bueno. Me siento que se va a romper. Yo la preparo para saltar. No, 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 no. No, 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 no. Apreta, apreta. Apreta la F por instinto. Mierda, ¿cuántos son? No, 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 no. Fua, la pondería que tengo con el arco. Me cae más el arco de cualquiera de las armas. ¿Para esto? ¿Para esto? Bueno, quizás había... Ah, igual ni te veo, eh. ¡Uy, le fallé todo! Toma, con bronca. Vamos a amarrar los restos. Le fallé todas las flechas. Otras más. No, no te voy a disparar, me está peando y no... Dios mío. A ver qué hay acá. Placas de identificación de soldados. No reconozco el kanji. ¿Son de la Segunda Guerra Mundial? Ah, pensé que se iba a tirar... Supongo que tendré que... No. Ay, casi miro. ¿Hay algo? No sé, pero si hay algo esto es para algo. No. Buah. ¿Qué puedo ser tan... manco? Ay, boludo. Nos está disparando. La he perdido. La he perdido. Ay, boludo. Vamos arriba. ¡Venga! Se llama, se llama. Es demasiado. Me puso en la cabeza. Boludo. La cantidad de flechas que desperdici... Igual por eso le tengo para recuperar la flecha. La cantidad de flechas que hubiese desperdiciado en esta teamfight era increíble. ¡Increíble! Pensé que había encontrado algo más interesante Pero... Va a ser Y acá... Todo deseo Más Claras saben que quiera la torre Va a llorar al manicomio Uy, chanza ¿Alguien más? ¿No? Genial Vamos a peorar Oh, el club que es esa ¡Apartaos, espiáros! ¡Uh! ¡Apartaos ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Apartaos! ¡Te apacias, policial! ¿Cómo sabes hacer lo mejor? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Oh! ¡Sigue, mi marato! Vale, vení ¿Eh? Vení Vale, se me hacía el macho en el escudito, ahí lo tenés, tu escudito En el orificio, ya tú sabes Un momento para curarnos, que no sé por qué Pero bueno, igual que no tengan vida Que se fuera la tipa Tipo en un chart, tipo este Restos ¿Esto es algo? ¿Esto se abre? No, no Nada por aquí Una por acá Muy bien, un minutito de video Bien, muy bien Aterrada Junto a Biao, busco un campamento base Una insignia concedida a los tiradores Ah, mira, hay medio más de experiencia O sea que ¿Un nombre? ¿Qué interés? ¿Ven a más? ¿Me vas a salvar esto? Ah, va Para, para Si me insistís en Raiden Y querés que queme eso para conseguir la caja También lo hago Para conseguir más restos Lo hago Esto va a quedar abajo Pero Ahí está Ah, estoy hecho un manco Ahí va Va, hecho Bueno, bien Vamos a ver las armas descargadas El arco no se carga Porque Es manual, digamos Estoy ya a la cima Un minuto de torre ¿Dónde está el campamento? Ah, ya Vamos a revisar Ah, mi punta de habilidad No, el mouse Aquí está el mouse Bloqueado Todo bloqueado Vamos a Spider Eh, consigue recompensa adicional En el saqueo cada vez No De animales De animales Conseguirás municiones llenadas De los enemigos Ah, está bueno Quizás En difícil Te sirve más que en normal Porque en normal Dentro de todo Te dropean bastante Las municiones Y no tenés problema De Municiones Bien Yo vine por acá No, acá ya estuve ¿Dónde me salió el mastón? Te noto, te toqué No toqué Estamos de vuelta Hay que ver No sé Dime Dale, Lara ¿Me está trolleando? Casi se muere, boludo Así que algo así Ahí, anda para allá ¿Cómo lo suelto? ¿Con nadie? ¡No! Aquí tengo un problema técnico Que no sé cómo saltar Apreta abajo y se me tira la genia Tres horas después Ah, yo me subo acá ¿Cómo bajo? ¿Qué tal no bajes? ¿Qué era control abajo? ¡Me estás jodiendo! ¿Qué tal? ¿Qué tal es difícil de bajar de? Tomando todas las teclas Vamos a buscar los controles Opciones de tecla Soy medio new Caminar, saltar Esquivar, rodar, correr Moverse Moverse Acciones Instinto, zoom, map, chat Interactuar, E, F ¿Cómo bajo? No, así no Bueno, ya en 15 minutos Voy a estar un ratito más acá Me parece No tengo ni idea de cómo No tengo ni idea de cómo Voy a bajar de acá ¿Cómo vamos a soltarla? ¿Lara? Apreta abajo y se me tira la genia Barra Barra me parece ¿Por qué me haces esto, Lara? Otra vez Lo peor es que ahí me solté la soga Saltando y tirando de parón a un costado ¿Pero por qué no me sale arriba? No tengo que pasar el video y estar Ah, llego acá Y apreto No ¿Ves que ahí se metí? No, te tiré de vuelta Bueno Y ya volvemos Voy a averiguar cómo tirarme Porque aprieto barra y no X, barra Ya apreté con todo Y me voy a decir mentira Así que Ya volvemos Bueno Ahí volví Era simplemente apretar Investir un poco Tocar una tecla No toqué nunca Shift Con Shift Te bajas de la cuerda, chicos Por si estás jugando esto Y estás viendo Ah, bueno Con Shift Era apretar Era Shift Y te bajas de la cuerda Nada más Así de simple, ¿eh? Nunca lo toqué Probé todo menos Shift Me he olvidado de esa tecla Que es para esquivar Rodar Que es cuando hace el girito De ese tecla Loco Una buena vista Bueno Creo que la primera parte Eran 15 minutos Más o menos Así que Vamos a hacer la de 15 Y ahí cortamos No hace nada Más Más Adivino Subo a la mitad Y se rompe la mitad No Casi, ¿eh? Casi, pero no Bueno, ¿cómo juegan con la cámara? La que subí arriba Te mostran como el perfil De Lara Croft Y el fondo El fondo Que era el paisaje Dale, dale Mucho ¿Puede que tanto tú viste? Oye, qué vacío Tengo Si, ahí le faltan Un par de dientitos ¿Puedo subirla ahorita? Larita ¿Y ahora? Andate ¿Sabes qué? Bueno Alex ¿Qué es una torre Y esa idea Te ves a Ramaz Si, te ves a Ramaz ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Al habla Lara Croft del Endurance! ¡Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón! ¡Necesitamos ayuda y medicinas! ¡Por favor, respondan! ¡Y un Big Mac! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí Lara Croft del Endurance! ¡Al habla la aeronave N177A! ¡Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de auxilio! ¡Casi nos vendimos! ¡Y nosotros! ¡Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal! ¡Ya improvisaré algo! ¡Pronto estaremos en camino! Y pero... ¡Lara Croft! ¡Eres mi heroína! ¡Woohoo! ¡Oye! ¡Reyes! ¡Acaba de sonreír! Bien, bien. Bien, bien. Bueno. Un fuego. Combustible, bengalas. Puedo hacerlo. Un fuego tan grande en la isla. ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¡M-M-M-M-M-M-M-M lives-M-M-M-M-M! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¿Qué es eso que va? Bueno, bien. ¡Bien Valtacroft! ¿Qué vas a hacer? ¿Cachar todo? ¡Oba! ¡Lleno! Perdón, no dije nada. Hubo esa música. Lleno... ¿Qué? ¡Poste! ¡Ahí fueron todos lados! ¡Ahora se hace una chispita! Ah, bueno, me cerró el culo. No dije nada, te voy a dicho nada. Con esto debería poder. Mantén ahí para encenderla en todo. ¿Y qué tengo que encender? ¡Corre 8! ¡Corre! ¡Porta Lara! ¡Ahí está! ¡Ah, llévalo más bien! A su caso. ¡Vamos a pegamento! ¡Eh, llévalo más bien! ¡Ah! ¡Ah, y buenas y adiós! No hay cinemática Por allá Ah, este es lo nuevo Escapada de un avión en llama Lara, misión imposible, dura de matar, todos juntos al nivel hora Bueno, dale Lara, dale no fue nada Ah, muero desbloqueado Ayuda, socorro El piloto, tengo que llegar hasta él Ah, se fue Ah, se fue Ah, pará ¿Qué hay allá? Quizá haya una Una tumba No, no hay duda Igual no vengo acá No estoy acá, para jugar tú Atrás, me van a lanzar, te voy a... Oh Ah 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 Es una bestia esta mina No Ah 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 Taba pensado para que no llegue Pense que Ah 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 Todavía sirve, todavía sirve Entiendo el juego, como sigue viva Cabe, no se le cayó ningún arma Mato el piloto ¡Eso! El piloto, chicos Era nuestra única forma de escapar ¿Qué será eso? ¡Opa! Un cofre Bien, Balto Dale Solo ¿Cuánto me do de resto? ¿Gatón? Bueno, mojar ¡Ni resto me da el piloto! Ok Pon el arco, el arco ¡Qué lindo! En el campamento, ¿cuánto voy? Nueve minutos No puedo quitarme lo de la cabeza No puedo quitarme lo de la cabeza El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido de la nada y ha detectado un avión Es lógico Claro, sabes que desafía la razón Tiene que haber una explicación Tiene que haber espado Dos cargas de unidad con cinta menor que aumentan la velocidad de recarga Ahí está me va, ¿eh? Velocidad de recarga Malcomania Creo que he hecho algo mal ¿Qué he pasado? Ahí guardó, bueno Voy a sacar por acá el capítulo Espero que les haya gustado el capítulo Excepto con el conflicto de las cordas que tuve Que, bueno Vamos a dejarlo a un lado Recuerden que pueden seguir en www.instagram, facebook, twitter.com, baltormo Y suscribirse obviamente a la campana Así que cada vez que subo un video o un capítulo de la serie Si solo te interesa la serie o la serie Porque hay muchas Te enteras cuando subo un capítulo Y si quieres saberlo de la gorra Tenés que buscar el unboxing de la Loot Gaming del mes de diciembre del año pasado Fíjate cuando subí el video Y te vas a dar cuenta que fue el año pasado Muchos diciembre es más Así nos vemos en el próximo capítulo de Tomb Raider Adiós Soy yo de vuelta Ya sé que estabas por cerrar el video Era solo para informarte Que ando en la campana Cada vez que yo subo un video Te ha llegado un correo para informarte Loot